Hola que tal de nuevo amigos de Androisys, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a presentar una aplicación que nos va a decir si nuestro terminal Android está afectado por este nuevo malware que os presenté ayer una nueva vulnerabilidad detectada para Android que se llama Certificate, esta aplicación se llama Certificate Scanner, la tenemos disponible de manera gratuita a través del Play Store de Google y lo que va a hacer es un escaneo completo de nuestro terminal Android para localizar el plugin de T&B haber instalado en nuestro Android y en que situación está, si está afectado por alguna aplicación maliciosa o si está completamente limpio nuestro terminal una vez descargada tan solo vamos a abrir la aplicación y vamos a tener que clicar a este botón rosa que pone Tab to Scan, o sea clicar para escanear le damos y en cuestión de unos segundos nos va a decir si nuestro terminal está afectado por ese nuevo malware, esa nueva vulnerabilidad para Android que se llama Certificate antes de nada decirles que muchos me habéis preguntado que si es necesario desinstalar en nuestro terminal para estar a salvo T&B haber T&B haber no hay que desinstalarlo ya que no es una aplicación peligrosa ni es la aplicación responsable de introducirnos el virus, este malware, esta vulnerabilidad en nuestro Android lo que se comentaba ayer en el artículo es que hay algunas aplicaciones maliciosas en el Play Store de Google que todavía siguen como un grabador de pantalla que lo que hace es utilizar este plugin de T&B haber sin permiso, o sea lo instala ella misma para tomar el control de nuestro Android como veis aquí me pone que no es vulnerable, o sea que si queréis estar a salvo de este malware, yo tengo CyanogenMod 12.1 o Android 5.111 en el LG G2 y como veis no es vulnerable ni a esta vulnerabilidad ni a Stagify tampoco bien lo dicho, no hace falta desinstalar T&B haber, hay que tener cuidado con las aplicaciones que instalamos que sean de confianza y como os digo ese grabador de pantalla que ni siquiera voy a poner el link es una aplicación afectada es una aplicación que está siendo investigada por Google ya que está utilizando el plugin de T&B haber un plugin que han incorporado a su aplicación para controlar el móvil sin autorización ¿qué pasa? que este plugin si lo tenemos instalado no significa que el terminal esté infectado aunque aquí salga infectado significa que el plugin está instalado y que está en situación de poder ser manipulado por terceras personas externamente eso quiere decir que como os dije ayer en el artículo de los terminales que se habían examinado el 15.62 estaban afectados o sea tenían el plugin instalado y estaban en la cola para ser objeto de robo de sus datos tomar el control de su terminal Android eso no significa que algún día fuera a ser efectivo ese robo ya que tan solo encontraron tres terminales y bien lo dicho no es necesario desinstalarte en Beiber ya que no es la causante del robo de datos ni de este nuevo malware o nueva vulnerabilidad para Android sino que es necesario simplemente que hagamos un escaneo con esta aplicación vemos si estamos vulnerables o no y en caso de estar siendo objeto de esta vulnerabilidad llamada Certificate lo que tendríamos que hacer según mi opinión es hacer un reseteo completo de fábrica tanto resetear de fábrica terminal como hacer un formateo completo de la memoria interna y memoria externa del terminal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!